Al despertar Al despertar Hola, buenos días, bienvenidos al despertar de GAFA TV Ecuador. Esta mañana vamos a hablar de cultura a propósito del día o del mes mundial o internacional de la mujer, que es marzo, ¿verdad? Y es una tradición desde hace 25 años que la Casa de la Danza con Susana Reyes y Moti Deren hacen homenajes a la mujer desde hace 25 años. Se llamaba Mujeres en la Danza. Ahora Susana Reyes y Moti Deren ha preparado para el próximo martes 21 de marzo a las 7 y 30 de la noche una obra especial, Nido, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Queremos que la autora, la protagonista de Nido, de esta obra, Butó, está aquí con nosotros y nos cuente de qué se trata la obra. Buenos días, Susana. Bienvenida. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias, GAFA TV. Pues muy contentos, como tú lo has mencionado, un año más que logramos cristalizar este homenaje dancístico a la mujer, recuperando pues esta histórica fecha del 8 de marzo, vemos como cada año se amplía este día, ¿no? Y se eleva la conciencia alrededor de lo que, la importancia de la reivindicación femenina. Este año, Fernandito, nos hemos integrado, formamos parte de un encuentro que se llama Miradas de Mujeres. En el arte, nos hemos integrado a una gente de danza, de video, de cine, aglutinadas en este encuentro. Y nosotros, pues en la parte dancística, tengo para el próximo 21 de marzo esta gran gala en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, como el cierre de una, un poco de actividades que venimos realizando en este mes, de talleres para mujeres, funciones en la periferia de la ciudad, en varias parroquias rurales. Concluimos con esta gran gala, como ya la ciudadanía conoce, ya espera, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, la obra Nido. Es una obra, Nido, el camino, el retorno, de Dan Sabuto, con música en vivo, del maestro Motideren. Es una obra que, en realidad, ha tomado, fue estrenada el año 18. Y después de este tiempo, Fernando, tan desafiante que hemos pasado la humanidad, estos años pandémicos, este gran remesón que esto produjo en el alma humana, la obra toma una vigencia muy poderosa, y de alguna manera es un reestreno, pero es un estreno. Susi, porque Nido simboliza vida. Exactamente. Significa nacimiento, ese es un nido, ¿verdad? Exactamente, un nido es, entonces, es como esta obra es un llamado, es un llamado a volver justamente a casa, volver al corazón, volver a la unidad sagrada, a la raíz, a la raíz, a esa unidad sagrada del ser humano con su entorno, con la tierra, con el prójimo, con el universo, con Dios. O sea, es a recuperarnos de esa fractura en la que vivimos, en la que hemos venido arrastrando la humanidad, esa división, el de no reconocernos en nosotros, el no reconocernos en la tierra. Entonces, Nido, que es el vientre, no es volver, volver. Entonces, ya no es tiempo de, como yo digo, lo lindo de Nido es que, justo lo que tú dices, no es tiempo de seguir buscando más cosas y más cosas y alcanzar más cosas afuera, sino más bien tiempo de volver, de volver a casa, de volver a esa memoria sagrada, finalmente, que nos anida a cada ser humano y donde podemos recuperar esa condición de libertad. Susi, tú tienes ya una tradición en homenajes, en celebración, en búsqueda de ese ser que es la mujer, ¿verdad? ¿Cómo ha sido ese transcurso? ¿Por qué no nos cuentas así brevemente, ese transcurso de mujeres en la danza durante 25 años que tú has llevado con Moti? Bueno, este homenaje a la mujer, Fernandito, nació hace unos 25 años en la Casa de la Danza, con pequeños homenajes, así funciones, talleres, y en un momento dado, claro, esto quedó grabado en la memoria de la colectividad, pudimos dimensionar este homenaje y por 15 años, 14 años consecutivos, pudimos sostener el Festival Mujeres en la Danza, que creo que fue un hito, un hito cultural aquí en el país, un hito que no se ha repetido, que es muy difícil volverlo a pentear porque se necesita de una gran voluntad política, de un gran apoyo para que pueda resurgir ese festival, que copó, pero fueron miles de miles de miles de gente que pudo, tanto en la ciudad, en las periferias, en otras provincias, pudo disfrutar de la danza de lo mejor, como decíamos, de lo mejor de la danza del mundo. Nosotros a través de Mujeres en la Danza pudimos rendir este tributo a la mujer con danzas de los cinco continentes, pudimos, y cada año nosotros teníamos una dedicatoria. Susi, ¿cómo se ve desde la danza, desde el arte, desde la cultura, a la mujer ecuatoriana, a la situación ecuatoriana de las mujeres? ¿Cómo nos, cómo nos, cómo nos, cómo, cómo les recibimos, o cómo nos encuentra, sobre todo a las mujeres ecuatorianas, este 2023? Fernando, yo creo que la mujer, ha venido caminando, ha venido haciendo un tránsito, por su reivindicación, muy poderoso, con momentos muy claros y con momentos también muy duros. Una lucha que la mujer ha venido llevando, legítima, auténtica, y se han venido haciendo conquistas, y yo siento que aún hace falta, hace falta, hace falta. Desde el arte, Fernando, yo considero que paralelo a todas las reivindicaciones legítimas, sociales que la mujer aún aspira, nosotras las mujeres del Ecuador y el mundo, necesitamos una reivindicación también de lo profundo, una reivindicación del alma, una sanación de las heridas femeninas, heridas que se vienen arrastrando desde siglos, ¿no? Entonces, no es solamente una lucha por la materia, por lo físico, por un sitio socialmente digno para la mujer, sino una recuperación de la mujer, una recuperación de su ser más íntimo. Si una mujer no está bien, Fernando, no está bien absolutamente nada. Una mujer herida, una mujer con un dolor ancestral o contemporáneo en su alma, va a afectar a su entorno, a su familia. Lo que transmite. Absolutamente, la mujer es el eje. O sea, yo digo, mira, cuando una mujer tiene únicamente gripe, se enferma de gripe la mamá, todo en el hogar se cae, todo. O sea, tú entras y ves que la mamá, algo pasa con la mamá, se caen los hijos, se cae el compañero, se cae el planeta entero. Entonces, yo creo que mientras haya una mujer herida, mientras quede una mujer herida, desaparecida, violentada. Muerte por femicidio. Exactamente. Mientras haya una mujer, ¿sí? Herida, fragmentada, violentada, no va a haber paz. Muy bien, Susana. Volvamos, volvamos después de estos recuerdos, de estos mensajes, de estas ideas, al Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Haz una invitación, Susana, para que la gente vaya el día, el próximo día martes, al Teatro Nacional, y que nos cuentes un poquito, porque es justo, ¿cuál va a ser el rol de Motti? Bueno, justamente, pues, Fernando, hablando, ¿no?, del arte, que es una obra, Nido, el Camino del Retorno, es una obra que nos llama a eso, esa recuperación del corazón, de volvernos y a darnos la mano, hombres y mujeres, para construir la vida y abrir nuestras alas. El Motti, mi gran compañero de vida, mi gran compañero en el arte, con su música, pero realmente maravillosa, esa capacidad de Motti, ¿no?, con su voz, con todos sus instrumentos, alrededor de veintipico de instrumentos en el escenario, abrigando, ¿no?, dándole este sentido a la danza, juntos haciendo este nido, pues la obra es maravillosísima, sin duda, ¿no?, la fuerza de la danza, aburto, su sutileza, con el abrigo de este poder de la música de Motti, hacen un espectáculo, es muy bello, muy bello, de verdad, lo hemos venido trabajando con muchísimo amor, con mucha disciplina, con mucha ilusión de llegar este 21 de marzo, donde les esperamos, no lo olviden, martes 21 de marzo, Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, siete y media de la noche, entrada libre, les esperamos para juntos celebrar la vida. Para tejer un nido de vida, porque eso es un nido, no sé si alguien ha visto a los pajaritos tejer su nido, llevar en el pico las ramas, las pajas, las hojas y tejer, eso van a ser. Van a ver en el escenario un gran nido, ¿no?, cómo este ser humano maravilloso, cómo esta mujer vuelve a tejer su nido, hay un nido precioso, gigante en el escenario, y es eso, ¿no?, volver el nido. Muy bien, gracias a Susana Reyes, bailarina, quien invita con Motti Derry conjuntamente al día martes próximo, 21 de marzo, al homenaje dancístico a la mujer ecuatoriana y del mundo en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, no hay pretextos, es de entrada libre y vamos todos a construir un nido enorme en la mente, en el corazón, en la memoria de todos. Señoras y señores, quedan invitados, hasta la próxima. Al despertar Al despertar Al despertar Al despertar Gracias por ver el video.